La sexta película de la franquicia solo en casa inicia con la familia McKenzie vendiendo su casa porque Jeff está desempleado Aparece Max y su madre dirigiéndose a su casa, pero Max debe ir al baño, miran por el camino la casa que está en venta y deciden pasar Allí Max ve unos juguetes raros y molesta a Jeff por tenerlos, sin embargo Jeff se entera que tales juguetes pueden llegar a ser valiosos Al salir del lugar Max se queja de ir a casa junto a todos sus primos y tener que pasar la navidad juntos por el viaje que harán a Tokio Max no soporta a su familia y busca un lugar para estar solo, quedándose dormido en el coche sin que nadie se dé cuenta Al despertar Max ve su casa vacía porque todos se fueron de viaje y no se dieron cuenta que él faltaba Se pone feliz por tener la casa sola y comienza a pasarla bien, al mismo tiempo llega el hermano de Jeff con su familia a visitarlo Y Jeff con su esposa Pam están preocupados por la venta de la casa Jeff investiga por internet descubriendo que el muñeco que tiene es muy valioso, va a buscarlo y no lo encuentra pensando que Max se lo robó Los McKenzie averiguan la dirección de la casa de Max y van a buscarlo, pero se arrepienten cuando se asoma la policía, deciden irse y no levantar sospechas Al siguiente día la familia de Max está preocupada porque lo dejaron solo, su madre consigue un vuelo de regreso Mientras Max ahora tiene miedo de estar solo, piensa que los McKenzie le quieren secuestrar Ahora Jeff y Pam, al saber que Max está solo en casa, intentan recuperar el muñeco, pero se arrepienten y deciden hacer un nuevo plan para entrar a la medianoche Cuando todos estén dormidos y no lo descubran Max que estaba huyendo de lejos al saber que llegaron decide preparar varias trampas para cuando lleguen, haciendo así su plan de batalla Llegó la medianoche y la pareja entra a la casa, llevándose múltiples sorpresas por el camino, pasando por todas las trampas Golpeándose en la entrada, incendiándose, lastimándose de varias maneras y sufriendo cada vez más con cada una de ellas Después de tanto sufrimiento logran hablar con Max y aclarar que todo fue un malentendido Que ellos no iban a secuestrarlo, sino que querían recuperar su muñeco porque es muy valioso Aunque todo fue en vano ya que Max en realidad nunca robó el muñeco Aclarado todo lo llevan a su casa y descubren que el hijo del hermano de Jeff tenía el muñeco Logrando para felicidad de todos recuperarlo Al final la mamá de Max llega a traer a su hijo, feliz y sin saber todo lo que había pasado Aunque al llegar a casa encuentra un desastre Un año después la familia Mackenzie y la familia de Max tienen una cena Recordando todo lo sucedido y pasando una feliz navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!